Hola, hoy día estudiaremos la función exponencial. El objetivo de esta sesión es analizar la función exponencial con base igual a 2. La función exponencial tiene la forma f de x es igual a a elevado a x. Por ejemplo, aquí tenemos una función exponencial donde la base es 5 y el exponente es el que va a variar, que sería x. a, que es nuestra base, es un número real positivo. No puede ser 1. ¿Por qué? Porque si es 1, esto sería una función constante, porque 1 elevado a 0 es 1, 1 elevado a 1 es 1, 1 elevado a 2 es 1, y siempre nuestra solución sería 1. Una observación. Y es lo mismo que decir f de x. Entonces, nuestra función, que es f de x es igual a a elevado a x, la podemos escribir como y es igual a a elevado a x. La gráfica de la función exponencial es una curva creciente o decreciente. En este caso, que es una curva decreciente, porque está bajando, la base se encuentra entre 0 y 1, por ejemplo, 1 medio, 1 tercio, 0,2. En este caso, que es una curva creciente, la base es mayor que 1, por ejemplo, 2, 3, 4 elevado a x, obviamente. Tiene una asíntota en el eje x. ¿Qué significa esto? Que jamás va a tocar al eje x. Aunque la curva se extienda mucho, nunca va a llegar a tocarla. Como mencioné en el objetivo, hoy día vamos a estudiar la función exponencial 2 elevado a x. Entonces, comenzamos reemplazando la x por 0. Nos quedaría f de x es igual a 2 elevado a 0 y 2 elevado a 0 o cualquier número elevado a 0 siempre es 1. Luego reemplazamos el 1, nos queda 2 elevado a 1 y siempre que hay un 1 en un exponente, ese 1 se guarda o se esconde o es lo mismo que decir repitamos la base una sola vez. Y eso sería igual a 2. Cuando reemplazamos por 2, repetimos 2 veces, multiplicamos por sí mismo el 2. Nos quedaría 2 por 2, 4. Reemplazamos por 3 y nos quedaría 2 por 2 por 2. O sea, 3 veces esta multiplicación repetida. Y eso nos quedaría 8. 2 elevado a 4 sería 2 por 2 por 2 por 2. Y eso es 16. 2 elevado a 5 sería 32. Y 2 elevado a 6 sería 64. Entonces, lo que hicimos acá fue reemplazar el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en nuestra función exponencial 2 elevado a x. Y los resultados fueron 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Esos resultados los debemos anotar en una tabla. Una tabla de valores. Donde x sería, como recién dije, desde el 0 hasta el 6. Y las respuestas o resultados serían nuestra función o f de x. También podemos anotarla como y y eso sería 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Finalmente, debemos hacer el gráfico de la función a partir de la tabla. Entonces, comenzamos primero con el eje x, donde no vamos a tener ningún problema porque vamos de 1 en 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí simplemente lo numeramos. En el eje y, que es nuestro f de x, debemos mirar el último número. El último número es 64. Y de ahí empezar a graduar. Entonces, por ejemplo, yo habría podido graduar de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pero decidí graduar de 20 en 20. 20, 40, 60, 80. ¿Qué no se debe hacer? No se debe poner 1, 2, 4, 8 porque esa graduación no estaría correcta. Ya, luego, tomamos los puntos y los dibujamos 1 a 1. El punto A es el par ordenado 0,1. Nos ubicamos en el 0 y subimos un poquito hasta el 1. Siempre nos vamos a ubicar en el eje x. El punto B nos ubicamos en el 1, en el x, y subimos un poquito hasta el 2. En el punto C nos ubicamos en el 2 y subimos un poquito hasta el 4. En el punto D nos ubicamos en el 3 y subimos un poco hasta el 8. En el punto E nos ubicamos en el 4 y subimos hasta el 16. En el punto F nos ubicamos en el 5 y subimos ya hasta el 32. Y el último punto que nos queda muy arriba nos ubicamos en el 6 y subimos hasta el 64. Y luego armamos la curva, que es una curva suave. No vamos uniendo los puntos así, en forma recta, sino que hacemos una curva. Y esta sería la función exponencial, que si se fijan jamás llegó a tocar el eje de las x. Y es creciente tal como lo habíamos dicho antes. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Suscríbete a mi canal y nos vemos. ¡Chao!